Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital y si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte Os voy a poner un vídeo de Anabel Dueñas sobre, vais a ver, pues bueno, algunos detalles sobre su vida que, bueno, habrá muchas personas que tal vez no lo sabíais, ¿no? Bueno, Anabel Dueñas, pues con este vídeo que vamos a ver, vamos a ver muchos detalles de su vida que, bueno, que tal vez algunos de vosotros o vosotras no sabréis pero que con este vídeo se van a aclarar muchas cosas porque aclara muchos detalles sobre su vida profesional en una entrevista que le hicieron en exclusiva Vamos a escucharlo Entonces, cuando, me imagino, porque claro, hablar de Rocío Jurado es hablar de, bueno, son palabras mayores Totalmente En cada entrevista que hagas me imagino que te dicen lo mismo, te comentan lo mismo pero no sé si para ti es un hándica o todo lo contrario que la productora sea su hija, Rocío Carrasco Un hándica, ¿por qué? No, digo, lo mismo, uno se coge y le dan más nervios o se pone más nervioso por tener a la hija No, todo lo contrario No, no Todo lo contrario, si ella ha sido la que ha apostado por mí, pues con más fuerza ¿Cómo te sentiste en ese momento en el que te dijeron? Bueno, era una idea que venía rondando de hace mucho tiempo y que contaran conmigo, pues la verdad que fue una alegría Tenemos aquí las imágenes, que esto es parte, ¿verdad? De lo que es la obra que podemos ver y disfrutar El Teatro Zorrilla, hay que decirlo ahora a las 7 de la tarde, el próximo 16 de marzo Esto es una parte, ¿no? De lo que podemos... Claro, claro Ay, mira, qué bonito Es muy diferente verlo así, ahí está allí encima Claro Claro, claro, claro Bueno, hay que decir que me imagino que llena de orgullo el saber que en Madrid, dos domingos al mes, ¿verdad? Sí Y prácticamente llenáis siempre, desde hace un año Siempre, siempre, la verdad que sí, además la gente, lo que nos transmite, lo contento que está, es una pasada, la verdad Yo que lo flipo con la gente ¿Cuál es el mayor cumplido que has escuchado después de que te hayan visto? Bueno, es que más que cumplido, porque luego la gente, es verdad que se queda como más paralizada Pero yo veo las caras de felicidad, las lágrimas llorando, es como, madre mía, todo eso se lo estoy creando yo Y claro, cómo no, la figura de Rocío Y esa mezcla para mí es que es un sueño hecho realidad La verdad que me imagino que en el escenario puede llegar esos tonos a los que llegas tú Delante de tanto público, se tiene que la gente emocionar de mar a mar ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando estás ahí arriba y de repente ves que estás llegando a transmitir? No sé si exactamente lo que transmitió en su día Rocío Jurado, pero que se acerca Hombre, claro, se acerca mucho y lo lleva a aquel tiempo cuando ya estaba encima del escenario Aunque no tenga nada que ver, no se busca una imitación para nada Solamente es un homenaje, un recuerdo y seguir teniéndola con mucha emoción, con mucho cariño Presente en las vidas de todo el mundo Tanto la gente que la ha seguido como ahora la gente que viene nueva a ver el espectáculo O niños o familiares que no lo hayan conocido Pues una manera también de... ¿Sí que serían niños también? Sí ¿Sí iban niños también? Qué bueno, los abuelos me imagino, los padres que les dicen... Los padres o abuelos también han ido con sus nietos y hay veces que vienen niños muy pequeños Que digo, no creo que hayan... Bueno, la conocerán, pero en plan de escucharla por su abuelo Claro, por niños a lo mejor Pero se quedan embobados, no, no... Digo, veremos a ver por dónde me sale ¿Sabes? Algo un niño dirá, ¿eres tú Rocío Jurado? No, claro, no sabes a lo que se refiere Yo creo que es una manera también muy bonita de exponer y de seguir recordándola ¿Cuál es la canción que a ti más te llega? Ay, es que yo tengo... Son todas maravillosas y es que... Yo, para mí, es muy emocionante el punto de partida porque me ha dado mucha alegría Y la verdad es que es una canción que me encuentro súper cómoda Y salí de Operación Triunfo con esta canción Ha sido una canción por la que me ha recordado muchísima gente Y luego cuando canté este tema en María Teresa Campos Cuando estaba yo con María Teresa Me dijeron que Rocío Carrasco decía que después de su madre La que mejor cantaba esa canción era yo Pues tú imagínate a mí cuando me dijeron eso Claro, te volviste loca, me imagino Dijiste, mola el día Y cómo surgió esta sinergia en la que... Uy, sinergia, qué palabra Esta conexión, vamos a ver, ¿no? Uy, sinergia Esta conexión, cómo surgió esta conexión en la que de repente os encontráis, Rocío Carrasco Bueno, pues nos encontramos... Allí, en los platos, ¿o cómo fue? Bueno, fue en un cumpleaños de María Teresa Ah, en un cumpleaños de María Teresa Y en ese cumpleaños estaban diciendo, ¿voy o no voy? Que es que me encuentro un poco mal No, que para que no voy a decir yo voy o no voy Si no llegas a ir... No, sí, sí voy Yo no decía voy o no voy Yo me apunto a un bombardeo No, no ¿Y cómo fue? ¿Fue ella o fuiste tú quien le dijo, oye, vamos adelante con esto? Bueno, pues hemos tenido mucho tiempo de amistad Y era una cosa, como te he contado antes, que lo tenían pensado Y mira, ha surgido, ha surgido Era como en plan fantaseando un poco hasta que se ha hecho realidad Qué bien Bueno, y dentro de lo que es la obra, ¿qué duración tiene? Ay, eso es otro dilema Porque depende cómo esté el público, otro bis, otro bis o lo que sea, ¿no? Sí, bueno, y lo a gusto que esté yo también Que me suelen poner en una tesitura bastante cómoda Ah, bien, bien Entonces yo ya, una vez que he hecho, no paro Pero bueno O sea, es decir, si estás con alegría, que no digan que luego se van a tomar una copa Porque ya salen de allí y hay que se van a casa No van a decir, ¡ay, qué poco ha encantado esta muchacha! No lo van a decir También hay que reconocer la labor de los músicos que te acompañan, ¿verdad? Que les estábamos viendo también en escena Sí, claro Antonio Reyes, Rafa y Leticia A la flauta, a la guitarra y al cajón Muy bien Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros Por habernos acompañado A vosotros Yo no sabía que Anabel Dueña había estado en Gran Hermano Porque eso me parece que, no sé si fue en el 2008 Por ahí, ya ves tú, que yo por aquí ya no le hacía ni caso a la presa del corazón Para qué os voy a engañar Y... Anabel Dueña, os voy a decir una cosa La bicoca que la ha tocado Con Fidel y Rocío Vamos La bicoca que la ha tocado con Fidel y Rocío Vamos, la ha tocado la lotería ¿Por qué? Porque, vamos Se estará forrando de pasta Pero Siempre van a estar las dudas ahí Sobre Cosas que no vamos a volver a repetir Sobre Es cierto que Anabel Dueña en esta entrevista Pues bueno, habla cosas de su vida Que son personales Pues se identifica, ¿no? Se muestra tal y como es Os voy a decir una cosa A mí sí me ponéis a elegir ¿Quién prefiere? ¿Anabel Dueña, Rocío Carrasco o Fidel Albiar? Vamos, yo prefiero a Anabel Dueña Pero vamos, del tirón Aparte, Anabel Dueña es una persona que Nunca la va a meter La va a ver Por lo menos hasta donde yo he visto ¿Eh? Os digo hasta donde yo he visto Pero Anabel Dueña es una persona que Nunca la ves criticándose Ni criticando a nadie Las veces que Por lo menos yo la he visto Nunca la ves ahí Ni criticando Ni metiéndose con nadie Eso sí Siempre va a estar en el punto de mira El supuesto trío calavera Ya me entendéis Venga, comunidad Os mando un beso muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo